No es difícil, es un camino fácil, es camino donde en por torpe que sea no vas a salirte Tienes al Espíritu de Dios que te enseña, solo haz lo que te agrade, lo que tú digas yo lo voy a hacer Tú manda Señor que yo lo voy a hacer, tú dime dónde ir y yo lo voy a hacer Pero desde hoy alán porque Él me llevará la bendición Si alguien dice ya me cansé de caminar en mis caminos voy a caminar en los de Él Ven acá y díselo al Señor, o levántate allí, levanta tus manos y díselo a Él Aleluya, Aleluya Aleluya, Amén Gracias Señor, Aleluya Génesis capítulo 3 y verso 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, Amén Quiero que lo repitas conmigo Está hablando de Adán y Eva En el huerto cuando desobedecen y pecan Y eso es lo que dice este versículo después Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Amén y Amén Cuando Dios hizo al hombre Lo hizo Diferente al resto de la creación Superior a las plantas Superior a las aves Superior a las animales Lo hizo a su imagen Con varón y hembra Los hizo Dios Y les dio autoridad Sobre toda la creación Y Dios Quería tener comunión Con el hombre Caminar Con el hombre Una palabra hebrea Que es Halak Caminar Él no necesita Tener esa comunión Con nosotros Pero Dios Lo quiso hacer así En las reflexiones De Agustín De Hipona Acerca de la Trinidad Ya en el latín De Trinitate Él Habla de De esto que les estoy diciendo No necesita Dios Al hombre Para tener comunión Porque allí en la Trinidad Está el que ama Está el amado Y el que produce Ese amor Pero Dios Quiso hacer al hombre Y quería Tener comunión O quiere Tener comunión Con él Y en este pasaje Lo que yo puedo Leer Entre líneas Es una rutina Que Dios tenía Cuando hizo al hombre Dice que Dios Se paseaba La voz de Jehová Se paseaba En el evento Y yo veo aquí La Trinidad Que aunque estaba Velado en el Antiguo Testamento Y la revelación Vino a dar El Señor En el Nuevo Testamento Acerca de la Trinidad Yo lo puedo ver ahí Está la voz de Dios ¿Alguien sabe Quien es el Verbo de Dios? Juan capítulo 1 Dice que es Jesucristo El Verbo de Dios Y dice Y se Y oyeron La voz de Jehová Dios Que se paseaba En el huerto Al aire del día El hombre y su mujer Se escondieron De la presencia De Jehová Ahí estaba el Padre Estaba la voz Y él Cuando dice el viento Ahí Cuando dice En el pasaje Al aire del día Ese es Ruah Ruah Es el Espíritu Santo Así que Dios Trino Estaba Teniendo comunión Con el hombre Y yo Creo que lo estaba Instruyendo Día tras día Caminando con Dios Porque no creo Que lo hizo Y le puso Toda la información Sino que Dios Le enseñó Y dirás De dónde Sacas Eso Pastor Bueno en Isaías Dice que Dios Le instruyó Al hombre Cómo cultivar Cómo sembrar Y específicamente Cada semilla Porque cada semilla Se siembra De una forma Diferente En Isaías 28 Está esa Esa explicación Dios Le instruye Así que Dios En esas caminatas O en ese tiempo De caminando Porque ahí la palabra Es Halak Que está ahí En el versículo 8 Oyeron la voz De Jehová Dios Que Halak Caminaba En el huerto Del día Buscando al hombre Para hacer Esto que hacían Enseñarlo Enseñarlo Quisiera amar A su esposa Enseñarlo Cómo educar Sus hijos Enseñarlo Cómo prosperar Porque el mandato Era prosperar Pero el Espíritu De Dios No instruye Cómo hacerlo Pero el hombre Se esconde Por el pecado Que hasta el día De hoy Es lo que hacen Los hombres Cuando alguien En la iglesia Peca Se esconde De Dios Lo primero que dejas Es la iglesia Deja de congregarse Y lo segundo Que hace Es culpar A alguien Adán Culpó a Eva Eva a la serpiente Aquí culpan Al pastor Culpan a la mujer Culpan al ruido Culpan Lo que sea Cualquier cosa Es un argumento Pero lo que hay Detrás es un pecado Y estás Huyendo de Dios Y a veces Huyen de una iglesia Donde hay un movimiento Poderoso del Espíritu Para buscar una iglesia Light Donde el Espíritu De Dios Está lejos Porque está huyendo De la presencia De Dios Pero el deseo De Dios Es permanente Él quiere Caminar Con nosotros Y ustedes Van a encontrarlo En la escritura Dios Caminó Con Enoch O Enoch Caminó Con Dios Dice la escritura Vivió Enoch 65 años Y engendró A Matusalén Y caminó Esa palabra Es Halak Caminó Enoch Con Dios Después que Engendró A Matusalén 300 años Y engendró Hijos e hijas Y fueron Todos los días De Enoch 365 años Caminó Pues Enoch Con Dios Y desapareció Porque lo Llevó Dios Dicen En el Nuevo Testamento Lo traspuso Dios Es decir Lo desapareció Para llevarlo A un lugar Distante Se lo llevó Con él Dios quería Tenerlo Dios encontró Un hombre En esa generación Que quería Caminar con él Y su nombre Es Enoch Luego más adelante Aparece Noé Y dice La escritura Que Noé Caminó Con Dios Estas son Las generaciones De Noé Noé varón justo Era perfecto En sus generaciones Con Dios Caminó Noé Una generación Perversa Toda la raza Humana De aquel entonces Perversa Dada al mal Todo el día Su inclinación Era hacia el mal Pero en medio De ellos Había un hombre Diferente No digamos Santo Sin falta Inmaculado No, no, no Un hombre Que caminó Con Dios Dios está Buscando En nuestra Generación Donde hay Perversión Donde la maldad Aumenta Cada día Donde están Los Noé Que caminan Con Dios Cada día Aleluya Aleluya Es posible En medio De la maldad Que haya uno Uno que camine Con Dios Abraham Caminó Con Dios Dice La escritura Dice Y respondió Entonces Él me respondió Jehová En cuya presencia He andado Enviará Su ángel Contigo Y prosperará Tu camino Y tomarás Para mi hijo Mujer De mi familia De la casa De mi parentela Esa palabra He andado Abraham Está diciendo Jehová En cuya presencia He Halak Caminó Con Dios Caminó Con Dios Y no en cualquier lugar Fue sacado De Mesopotamia Y fue traído A la tierra De Canaán Una tierra Que Dios Quería Destruir Sus habitantes Por la perversidad Por la Por el politeísmo Porque ofrecían Sus niños Al fuego Porque la maldad Había llegado Hasta el cielo Y allí En medio De eso Un hombre Anciano Caminaba Con Dios No me digas Que vives En un lugar Terrible No me digas Que trabajas En medio De impíos Porque tú Puedes Caminar Con Dios Como Abraham Lo hizo Como Noé Lo hizo Como Enoch Lo hizo Aleluya En medio De generaciones Perversas Aleluya Dios Quería Caminar Con Israel Con Israel Su pueblo Dice la escritura Iré Delante De ti Y te llevaré A esa tierra Dios Caminando Con ellos Esa nube De gloria Como el Joro Que entonamos Ahora Ese fuego En la noche Que son Tipos Del Espíritu Santo Guiando Al pueblo Yo los voy A llevar A esa tierra Prometida Así que Cuando ustedes Oyen Las promesas De Dios Hay uno Que quiere Llevarte A ellas Están aquí Esas promesas Pero hay uno Que te quiere Llevar a ellas Y es el Espíritu Santo Así lo dice Primera de Corintios Dos Dice Dios Hizo cosas Que nosotros No hemos visto Ni oído Ni han subido A nuestro corazón Y no la hemos visto Pero el Espíritu De Dios Él no las va A mostrar Así que Todas las promesas De Dios Hay uno Que te va A llevar Allá Si tú Alá Con Dios Si caminas Con Él Él te va A llevar A todas Las bendiciones Que Dios Ha preparado Para ti Aleluya Israel Dios Que quería Ir delante De ellos En el Salmo 81 Dice Que no lo quiso Hacer Israel Dice Pero mi pueblo No oyó Mi voz Israel No me quiso Oír A mí Israel No me quiso A mí Los dejé Por tanto A la dureza De su corazón Caminarán Ya no Jalá Con Dios Sino Jalá Caminarán En sus propios Consejos Oh Si me hubieras Oído Mi pueblo Si en mis Caminos Hubiera Jalá Hubiera Caminado Israel En un momento Habría yo Derribado A sus Enemigos Y vuelto Mi mano Contra sus Adversarios Los que Aborrecen A Jehová Se le Habrían Sometido Y el Tiempo De ellos Sería Para siempre Les Sustentaría Dios Con lo Mejor Del Trigo Con miel De la Peña Les Saciaría Si Si solo Jalá Con Dios En un Momento Había Destruido Tus Enemigos Habría Vuelto Dios La Mano Contra Sus Adversarios Los Habría Sustentado Con Lo Mejor Del Trigo Caminar Con Dios Te Lleva La Abundancia Te Lleva La Bendición Te Lleva Donde Dios Tiene Todas Sus Promesas Aleluya Aleluya Ahora La Promesa Que Dios Le dio A Israel Es Para Nosotros ¿Cuál Promesa? En Segunda De Corintios Dice Habitaré Entre Ellos Ellos Serán Mi Pueblo Y Yo Seré Su Dios El Escritor El Apóstol Pablo Cuando Escribe Esto Está Diciendo Como Como Dice La Escritura Y Lo Remite A Un Pasaje Estar Haciendo Referencia Perdón A Un Pasaje Levíticos Pero El Pasaje Dice Caminaré El Pasaje De Levíticos Pero Lo Busco Aquí Dice Así Y Andaré Entre Vosotros Y Yo Seré Vuestro Dios Y Vosotros Seréis Mi Pueblo Dice Andarés Halak Halak La La Reina Lo Traduce Como Habitaré Pero Esas Otras Palabras Que Otro Día Voy A Enseñarles Acerca De Eso La Palabra Donde Habla De Habitar De Ahí Viene La Palabra Shekinah Pero Otro Otro Día Voy Hablar De Shekinah Hoy Estoy Hablando De Halak Caminaré Entre Ellos Y Ellos Serán Mi Pueblo Yo Su Dios Dios Quiere Dios Quiere Caminar Entre Nosotros Dios No Quiere Solamente Cuando Que Lo Encuentres En la Iglesia O En el Lugar De Oración Dios Quiere Caminar Con Nosotros Dios Quiere Es Como En la Escritura Dice Acercaos A Dios Y Él Se Acercará A Vosotros Él Quiere Venir Él Fue El Que Vino En Génesis 3 8 Dios Venía A Buscar Adán Dios Quiere La Pregunta La Hace El Profeta Amos Andarán Dos Juntos Si No Estuvieren De Acuerdo Si Tú No Caminas De Acuerdo Con Dios Él No Va A Caminar Contigo Si No Camino De Acuerdo Con Dios Él No Va A Caminar Conmigo Creo Que Esta Noche Vamos A Tener Que Hacer Ajustes Yo Tengo Que Hacer Ajustes Tú Tienes Que Hacer Ajustes Porque Yo Quiero Caminar Con Dios Todos Los Días Yo Creo Que Si Noé Camino Con Dios Yo Puedo Caminar Con Dios Y Si Camino Con Dios Él Va A Derrotar Mis Enemigos Él Me Va A Saciar Con Lo Mejor Del Trigo Él Me Va A Llevar Sus Tesoros Escondidos Él Él Me Va A Revelar Todo Lo Que Dios Ha Preparado Para mí Aleluya Aleluya Que Impide Que Dios Camine Conmigo Nuestras Pasiones Dicen Gálatas Andad En el Espíritu Y no Satisfagáis Los Deseos De La Carne Esa Palabra Que Es Griega Porque Halak Es Del Hebreo Pero Nuevo Testamento Fue Escrito En Griego Y Entonces La Palabra Es Peripateo Caminen Alrededor Del Espíritu Caminen Con Él Halak Con Dios Halak Con Rua Halak Con El Espíritu De Dios Neuma Y No Con Los Deseos De La Carne Porque Los Deseos De La Carne Son Contra El Espíritu Y Los Deseos Del Espíritu Son Contra La Carne Son Enemigos Entre Sí Así Que Cuando Decides Caminar En La Carne Y Allá Habla Cuáles Son Los Deseos De La Carne Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A veces El Espíritu Santo No Puede Caminar Contigo Andará Dos Juntos Si no Estuvieren De Acuerdo Él No Puede Caminar Así Que Peripateo Caminar Alrededor Del Espíritu Es Para El Que Decide No Caminar Alrededor De Las Pasiones No Es Que No Vengan La Tentación Es Que No Te Puedes Rendir A Ella Peripateo Halak Alrededor Del Espíritu Dios Le Habla Israel Y Le Dice Como Caminaban Juntos Porque Dios Que Ya Dicen Toda Angustia De Ellos Él Fue Angustiado El Ángel De Su Paz Los Salvo Y En Su Amor Y En Su Clemencia Los Redimió Y Los Trajo Y Los Levantó Todos Los Días De La Antigüedad Mas Ellos Fueron Rebeldes E Hicieron Enojar Su Santo Espíritu Por Lo Cu Se Le Volvió Enemigo Y El Mismo Peleó Contra Ellos Pero Se Acordó De Los Días Antiguos De Moisés De Su Pueblo Diciendo Donde Está El Que Hizo Subir Del Mar Con El Pastor De Su Rebaño Donde Está El Que Puso En Medio Su Espíritu El Que Los Guió Por La Diestra De Moisés Con El Brazo De Su Gloria El Que Dividió Las Aguas Delante De Ellos Haciendo Su Nombre Perpetuo El Que Los Condujo Por Los Abismos Jalak Camino Como Un Caballo Por El Desierto Sin Que Tropezara El Espíritu De Jehová Los Pastoreó Como Una Bestia Que Desciende Al Valle Así Pastoreaste A Tu Pueblo Para Hacerte Nombre Glorioso Es Solo Estudiar Un Poquito El Éxodo O En El Libro De Números La Salida De Israel Y Van A Entender Lo Que Es Halak Israel No Hizo Nada Todo Lo Hizo Dios Pero Iban Con Él Y Dios Abrió El Mar Rojo Dios Los Pasó En Seco En Medio De Las Aguas Dios Les Dio La Provisión Pan Y Carne En El Desierto Les Daba Hamburguesa Todos Los Días Dios Les Dio Agua De La Roca Dios Guardó Sus Vestidos Para Que No Se Envejecieran Dios Estaba Alrededor De Ellos Llevándolos A La Tierra Prometida Alá Con Dios Es Eso Es Que El Va Delante Tuyo Peleando Contra Tus Enemigos Es Que El Abriendo Caminos Donde No Los Hay Es Que El Envía El Pan Y La Abundancia Del Cielo Él Te Da El Agua De Vida Y Él Te Lleva A Todas Sus Promesas Alá Con Dios Aleluya Aleluya Pero Él No Camina Con El Carnal Y Dos Él No Camina Con El Incrédulo Aún Cuando Jesús Vino A Nazaret Su Tierra Donde Había Crecido Se Había Criado Dice La Biblia No Pudo Hacer Muchos Milagros Allí Por La Incredulidad De Ellos Él No Anda Con Los Incrédulos Pero Si Tú Crees Verás La Gloria De Dios Verás La Gloria De Dios Jalá En la Gloria Está Sobre Los Que Le Creen Aleluya Es Emocional El Primer Servicio De Milagros Nuestro Que Fue Por Jalá Fue Porque Él Dijo Vayan Y Nosotros Fuimos Pero Él Iba Adelante Nuestro Dándonos La Provisión Para Pagar Ese Auditorio Que Era Muy Costoso Para Nuestra Pequeña Congregación Dándonos La Forma De Anunciar Y Esas Setenta Personas Convocar Dos Mil Personas Y Dándonos Los Milagros Las Sanidades Las Maravillas Y Un Avivamiento Ojalá Es Emocionante Caminar Con El Espíritu Santo Pero Él No Camina Con Los Incredos Tampoco Camina Con Los Altivos Él No Va Ir Con Los Altivos La Biblia Dice Así Dice Así Dijo El Alto Y Sublime El Que Habita La Eternidad Y Cuyo Nombre Es El Santo Yo Habito En La Altura Y La Santidad Y Con El Quebrantado Y Humilde De Espíritu Para Hacer Vivir El Espíritu De Los Humildes Y Para Havificar El Corazón De Los Quebrantados Dios Camina Con Los Humildes Él Camina En La Altura Y La Santidad Y con El Quebrantado Y Humilde De Corazón Al Altivo Lo Mira De Lejos Pero El Humilde Él Camina Con El Humilde Él Camina Con El Humilde Esa Esa es Esa es Historia De Israel En El Desierto Cuando Dios Dijo Ya No Camino Más Con Ellos Ya No Me Canse Ya No Camino Con Ellos Me Canse De Su Pecado Porque Él No se Canse Sino Del Pecado No Camino Con Ellos Pero Cuando Ellos Comenzaron A Buscarlo Hicieron Una Tienda Para Buscar A Dios Y Lo Buscaba Todo El Pueblo Moisés Le Pregunto Le Preguntó No Me Has Dicho Con Quién Irás Y Él Dijo Mi Presencia Irá Contigo Y Te Las Cosas Portentosas Vienen Cuando Caminamos Con Dios Aleluya David Dice Tarde Y Mañana Y Al Mediodía Oraré Y Clamaré Y Él Oirá Mi Voz Y La Gente Decía Dios Está Con Él Él Camina Con El Que Le Busca Pero Si Pero Tú Tal vez Dices Pero Es que No Lo Siento Es Como Como Que Él No Está Ahí Cuando Oro Nisayas 45 Dice Que Él Es Dios Que Se Esconde Él Se Esconde Para Que Tú Lo Busques Y Entonces Dice Me Buscaréis Me Buscaréis Me Buscaréis Y Me Hallaréis Porque Me Buscaréis De Todo Vuestro Corazón Aleluya 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 Las multitudes Buscaban a Jesús Estaba leyendo Esta mañana Que Jesús Le dijo Vámonos a un lugar Aparte Con los discípulos Porque aún no tenían Tiempo ni para comer Dijo Vámonos a un lugar Aparte Para Que descansen Y dice Que la Multitud Tal vez Alguien oyó Y corrió El chisme El asunto Es que Cuando Jesús Llegó Ya estaba La multitud Ahí Y Jesús Tuvo Compasión De ellos Pero Esos son Los que Buscan A Dios Y Entonces Los sanó Y les Enseñó Cuando Tú Caminas Con Él Él Te va A enseñar Muchas Cosas Que Tú No Sabes Muchas Cosas Que Pocos Saben Dios Te va A enseñar Muchas Cosas Y Dios Va a sanarte Y Dios Va a bendecirte Una cosa Demandado Esta Buscaré Que Este Yo En la Casa De Jehová Todos Los días De mi Vida Para Contemplar Su Hermosura Para Contemplar Hermosura De Jehová Y para Inquirir En su Templo Me gusta La vida De saqueo La historia De él Porque Aunque Había sido Un impío Estaba Desesperado Por Jesús Quería Conocerlo Se subió A un árbol Ustedes Jamás Verán A un Rico Allá En el Parque Simón Bolívar En los Árboles Porque El próximo Evento Al parque No va A caber La gente Van a Subirse A los Árboles Pero Les aseguro No se Va a Subir Un Rico A menos Que Sea Un saqueo El Rico Va a El VIP Pero Pero Este No quería Un VIP Él se Subió En un Árbol Y cuando Jesús Venía En medio De esa Multitud Gigantesca Dijo Saqueo Desciende Porque Hoy voy A morar Contigo Él Va A Con Los Que Le Buscan Con Los Que Le Desean Aleluya Andarán Dos Juntos Si No Estuvieren De Acuerdo Dios Quiere Caminar Con Nosotros Dios Quiere Jesús Dijo El Que Me Envió Está Conmigo Porque Hago Lo Que Le Agrada Hago Lo Que Le Agrada Solo Haz Lo Que Te Agrade Lo Que Tú Tú Diga Yo Lo Voy Hacer Tú Manda Señor Que Yo Lo Voy Hacer Tú Dime Dónde Ir Y Yo Lo Voy Hacer Pero Desde Hoy Alá Porque Él Me Llevará La Bendición Si Alguien Dice Ya Me Canse De Caminar En Mis Caminos Voy A Caminar Cuáren Los De Él Ven Acá Y Díselo Al Señor Levántate Allí Levanta Tus Manos Y Díselo A Él Allí Noche Cuando Tu Me Iluminas Vene El Dia Cuando Tu Me Me Harás Y A Glória De Tu Espíritu Allí Estará Allí Estará Allí Estará En La Noche Con Tu Fuego Me Iluminas En El Día Con Tu Nube Me Harás Y La Glória De Tu Espíritu Allí Estará Allí Estará Allí Estará 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 En Met Estará Que Yo voy a caminar contigo Señor Díselo Ya no voy a caminar en mis caminos No quiero hacerlo como Israel Quiero caminar contigo Señor Tú Señor abrirás Camino donde no hay Tú me darás la provisión Aún en medio de un desierto Y me darás tus aguas Y conducirás mi vida Hacia todas tus promesas Yo quiero caminar contigo Me protejes de la lluvia De la tempestad me guardarás De la prueba tú me escondes Me defenderás Me protejes de la lluvia De la tempestad me guardarás De la prueba tú me escondes Todo eso hará el contigo Me defenderás Me defenderás En la noche con tu fuego me iluminas En el día con tu nube me guiarás Y la gloria de tu Espíritu Ahí estará Allá 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 estará Si has caminado mucho tiempo en tus propios caminos Dile Señor Perdóname Vamos a decírselo a Él Perdóname Señor Porque he caminado Porque he caminado más en la carne que en el Espíritu He caminado más de acuerdo a los deseos de mi corazón Le he dado más lugar a mis propias pasiones Que a caminar con el Espíritu Santo Perdóname Señor Yo te pido y perdón Pero esta noche Quiero tomar una decisión Díselo a Él Quiero tomar mi decisión Yo voy a caminar contigo Yo voy a buscarte A estallarte Voy a buscarte Y buscarte Y te voy a guiar Señor Y tú me guiarás a la bendición Tú me librarás de mis enemigos Tú me saciarás de trigo Tú me saciarás de tu bendición Tú lo harás Señor Tú me enseñarás todas las cosas Como enseñaste al primer A la primera pareja Enséñame Señor Enséñame Jesús dijo Espíritu Santo Que tú nos enseñarías todas las cosas Tú me enseñarás todo Y me mostrarás las bendiciones Y me mostrarás las bendiciones Que Dios tiene para mí Yo mientras camine contigo Así que dile Señor desde hoy Dile Señor Desde hoy voy a caminar contigo Voy a caminar contigo Y vamos a decirle En la noche, en los tiempos oscuros Tu fuego me ilumina En el día, tu nube me va a guiar Dile guíame Entre a noche, en los tiempos oscuros Tu fuego me ilumina En el día, tu nube me va a guiar Y a glámen Y a gloria, tu nube me va a guiar Y a gloria, tu nube me va a guiar Y a gloria, tu nube me va a guiar Y la gloria de tu Espíritu Ahí está Ahí está En la noche con tu fuego me ilumidas En la noche con tu fuego me ilumidas En el día con tu duda me llaman Y la gloria de tu Espíritu Ahí estará Ahí estará Ahí estará Y la gloria de tu Espíritu En el medio de la iglesia Y la gloria de tu Espíritu Como lo hicieron estos hombres buscando a Dios Y yo te digo Él derrotará a todos esos que son tus enemigos Esa enfermedad, la ruina, la deuda El problema matrimonial, el hijo Que está rebelde no sé Él peleará, él derrotará a todos tus enemigos Así dile conmigo Señor Yo renuncio a mis caminos Dilo Señor Renuncio a mis caminos Y Señor yo abrazo tus caminos Yo voy a caminos Yo voy a caminar contigo Te voy a buscar Y ahora muestra de la bendición Dile Señor Líbrame En un solo día De mis adversarios Pelea Señor Mis batallas Sáciame Señor Con tu trigo Y llévame Dile llévame A todas tus bendiciones En el nombre de Jesús Amén 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 Con tu nuevo Me iluminas En el día Con tu nube Me guiarás Y la gloria Y la gloria De tu Espíritu Allí estará Allí estará En la noche con tu fuego me iluminas En el día con tu luz me peguiarás Y la gloria de tu Espíritu Ahí estará, ahí estará Y la gloria de tu Espíritu En medio de la iglesia Estará Aleluya Aleluya Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor